¿Qué es la música androsajona? Nuestra lengua madre es el vasco y es una lengua que no se conoce casi en ningún lado, una lengua minoritaria que desgraciadamente puede que se pierda y por eso intentamos hacer, aunque se nos haga más difícil por los largos que son las palabras y todo, intentamos siempre meter en cada uno de nuestros discos mínimo una canción en euskera, en vasco y a ver si así... Hoy yo creo que tocaremos una, espero que os guste, que escuchéis el idioma también. Otra pregunta, su disco como profesor les gustó el sonido por ahí, pero ya en vivo tocan diferente o suenan diferente. Bueno, tenemos varios discos, el primero es que no nos quedamos contentos con el sonido, pero en el segundo lo trabajamos más, ya también habíamos aprendido más, sabíamos más, entonces pudimos hacer lo mejor. Y ahora acabamos de grabar otro nuevo que saldrá en febrero, que será todavía mejor y rápido. Pero sí, nuestro fuerte es el directo, creo que al final tenemos una fuerza que en un disco no la puedes plasmar. ¿Qué grupos influencian al grupo Velaco o a lo largo de su carrera qué grupos han influenciado? Pues, muchos grupos, ¿no? Como decían ellos, Velaco es una mezcla de géneros, cuando está el rock, está el electrónica, pasando por diferentes estilos, música inglesa, música americana... No sé, podríamos decir, grupos ingleses como Joy Division, grupos post-punk, ¿no? De Cure. Al otro lado del charco en América, pues, grupos como Pixies, Sonic Youth, Nirvana... Y, bueno, grupos también, también grupos actuales, grupos de electrónica, grupos de rock, insisto, es como una mezcla de muchas cosas. Vi que van a estar en un cartel en el Zócalo, en un evento. ¿Qué opinan de los grupos mexicanos o si han escuchado música mexicana? Hemos conocido, hemos tenido la suerte de conocer muchos grupos mexicanos y, bueno, aparte de gente increíble, ¿no? Hemos conocido a grupos muy buenos y de una calidad musical muy alta, en concreto, pues, bueno, desde hace, por ejemplo, hemos conocido a Candy, que es un grupo de amigos, ya siempre podemos conseguir amigos y, bueno, y cada concierto que hemos dado, pues, tenemos la suerte de conocer una banda mexicana. Si quieres conocer algo bien. Sí, claro. Eso es. Y, bueno, pues sí. Conocemos un mucho caso, pero, luego, bandas así mexicanas, míticas, pues, bueno, allí lo que más ha llegado es Maná, ¿no? A lo largo del charco, pero... Ahora hemos descubierto aquí bandas como Los Caifanes y Cafeta Cuba y... Yo no los conocía, aunque me he dado cuenta que son muy famosos aquí y nos gustan mucho, de hecho tocaremos con Caifanes, que le toca la semana que viene, ¿eh? Y sí, tenemos muchas ganas, porque es como un grupo muy mítico y no ha llegado allí como ha llegado... Bueno, Julieta sí que se escucha más, pero ahí Julieta Venegas y le tenemos un respeto increíble. Y luego División Minúscula también, la primera vez que vinimos aquí, es decir, la oportunidad de tocar en el Auditorio Nacional, en D.E.P. y en el Teatro Diana, en Guadalajara, y también estamos muy agradecidos, son gente muy majas. Gracias. Han ofrecido pocos conciertos, pero ustedes dicen que poco a poco va y relaje. ¿Han ofrecido pocos conciertos? Sí, es nuestra segunda vez en México, vinimos el año pasado diciendo que hicimos cuatro conciertos, pero ya este año, ya tenemos quince en total. ¿Cuántos llevamos? ¿Llevamos cuatro? Llevamos cinco. Llevamos cinco. Llevamos cinco aquí en México. ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches? No sé. Sí. Sí, como tocamos tan poco la otra vez, teníamos ganas de volver y hemos tenido la oportunidad de volver y hacer una gira más larga y también de tener días libres para visitar un poco el país que nos está gustando y ver diferentes zonas de México. Y también tenemos intención de volver, o sea, año o tres años. En marzo venimos al Viver Latino, eso se puede decir. Ya lo he dicho. Sí, seguro, pero tenemos la intención de seguir viniendo a México porque eso, ahora la segunda vez que hemos llegado pues ya se nota, ¿no? En el DF, por ejemplo, que ya tocamos a México, son tres conciertos, pues se nota que ya hay gente que repite y Guadalajara también hay gente que quiere volver a vernos y eso es muy bonito, no sé, es como que pues año tras año así se trabaja y se hace. Siempre ha sido así, nosotros más que con los discos o moviendo los discos o distribuyéndolos, con lo que hemos ido creciendo ha sido con los conciertos y con la carretera. Con meternos en la furgoneta y, por ejemplo, con la gira de este disco, en un año dimos cien conciertos. Cien conciertos son bastantes en un año, entonces, no sé, yo creo que ahí es donde hacemos el público y aquí queremos hacer lo mismo. Vuelver y volver y insistir. ¿La música está dirigida a quién? ¿A qué tipo de texto? A cualquiera que me guste el rock, yo creo que somos bastante poluarentes y tenemos un estilo, incluso mucha gente que no suele escuchar tipo de música que a nosotros nos influencia y les gustamos. O sea, yo creo que somos bastante accesibles, aunque estemos considerados como música alternativa, creo que, sobre todo, pues como dice Lore, en directo ganamos mucho y eso ayuda a enganchar a la gente que luego quieran escucharnos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes y a bienvenidos. Siendo tan jóvenes, ¿por qué se deciden con la música de los chicos? Yo creo que ahí juegan un papel fundamental nuestros padres y familiares que desde pequeños nos han puesto mucha música. Y, yo que sé, crecimos con grupos como los Beatles, Ben Zeppelin o Pink Floyd, también música clásica, y eso yo creo que nos ha sido una influencia muy clara, ¿no? Y no solo para eso, sino también para tener, yo creo que ganas de estar constantemente descubriendo y escuchando nueva música incluso, y eso yo creo que se lo damos a nuestros padres. ¿Alguna música de los 80 que se identifiquen cada uno de los años? ¿Los 80? ¿Los 80? ¿Los 80? ¿Los 80? ¿Los 80? Sí. Vuelvo a Inglaterra y a un grupo como The Kyber, por ejemplo, en mi caso. Gracias. Sí, pero... Igual no es solamente música. O sea, la música de los 80 igual es la que más nos ha incluido, pero sí que, no sé, intentamos darle una vuelta siempre, ¿no? No sé, es como que queremos también hacer nuestro camino, ¿no? No... No agarrar una fórmula y... 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 No es... Pilar una receta y cocinarlo tal y como es. No siempre intentamos que tenga algo... Algo nuevo, ¿no? Algo... Siempre intentamos aportar algo, que a veces pues lo consigues otras veces no, pero... No sé, yo creo que el camino está ahí. No siempre intentamos revolucionar y del primer disco al tercero que saldrá en... Yo creo que se ha visto mucho cambio también. Eh... También... Incluencias nuevas, que igual antes no se veían y... Y ahora aparecen, ¿no? Y... Yo creo que eso es bueno también. Un... Nosotros siempre hemos pensado que estancarse en un género es malo. Y que la música tiene que estar evolucionando constantemente, ¿no? Como... El agua de un río, ¿no? Que siempre lleva agua diferente, ¿no? Y si... No sé... Si nos quedáramos haciendo lo mismo, haciendo lo que hacemos en el primer disco, siempre nos aburriríamos y... Y yo creo que ahí está... Nuestro punto en directo es... A la gente le suele gustar lo que nos ve pasárnoslo bien. El día que no nos lo pasemos bien, yo creo que el público también se empezará a aburrir. Entonces, para ello tenemos que ir reciclándonos. Gracias. Se dice que el acto es un diamante en vídeo. No sé, no sé. Todavía sabes que gane un todo. Y... Si fueran ustedes en Inglaterra, se hubiera... Ya la verdad es... No sé, no sé. Porque es que hay tantos grupos... Como nosotros en Inglaterra, ¿no? Tantas... Tantas grupos buenísimos. Queda... Casi como... Nuestro grupo respeto. Sí. Sí. Es que... El mundo es muy grande y... Somos una bonita. Pero bueno. Somos una gotita que también está viajando alrededor del mundo. Porque... Hace... Seis años cuando empezamos no... No nos imaginábamos ya... No nos imaginábamos estar aquí o... Este año ha sido el... Ya como el despegue de... De salir de... Debajo de... En la falda de nuestra madre. Y... Y... Hemos ido para Rusia, Japón, Corea. Hemos vuelto aquí a México. Y ahora... Volveremos a Europa, Alemania, Reino Unido y... No sé. Es como... Muy grande. No... Igual a veces no lo asimilamos porque... Ha sido todo cantante constante. Hemos ido como... Con pies de plomo y... Y subiendo pues... Nunca... Nunca ha venido con un salto de repente, ¿no? Así como... ¡Pum! Hemos sacado un single y... Está sonando en todos los lados. Y ahora de repente... Siempre ha sido poco a poco. De tocar en Rancicuevas. Las sitios más grandes. Y... Y... Al viajar a otros países. No sé. Entonces sí que... Como dices tú... Estamos despegando de alguna manera. Igual suelo despegar avión, pero bueno... Entonces... ¿Están preparados para el éxito? Eh... Es que... No sé. Pero nosotros el éxito... Ya es... Un éxito, ¿no? Y... Eh... No sé. Vivimos éxitos diferentes. Constantemente. Yo creo que... No sé. Nuestras metas... Son bastante... Humildes. Y van cambiando día a día. No sé. No sé. No sé cómo decirlo. Poder viajar haciendo lo que más nos gusta ya es. Un éxito. Un éxito. Y seguir juntos. Y... No... No matarnos. Nosotros. Ya es. Un éxito. Sí. Éxito lo vivimos bien. Nos llamamos bien. ¿Qué significa Belaco? Belaco es el barrio donde decimos mi hermana y yo. Y... Y... Y es donde ensayábamos. Donde empezamos ensayar los cuatro. Eh... En América. Es como un pabellón industrial. El eco que hay. Las redes es muy grande. Yo creo que eso también ha condicionado mucho la música que hacemos. Por eso... En el primer disco cuando ensayábamos allí... No sé. Por eso. Yo creo que las acciones... Están muy relacionadas con los unidos de ese... De ese sitio. Y luego aparte... Belaco... Es... Es un barrio de Munguía. De nuestro pueblo. Y... Y etimológicamente viene... Viene del Cuervo. De Lea. En Euskera. En Vasco. Es Cuervo. Y es como... Belaco. Como zona de muchos cuervos. Los caseríos son las casas típicas de allí. Como las... No. Como los ranchos, ¿no? De allí. Son los caseríos. De allí había un caserío que... Que recogía como basura. Y hacía como de verdura. Entonces... Llegaban muchos pájaros carroñeros. Y por eso... Se le llama Belaco. El... No. No. Algo que tengan... La primera voz que se canta. Para que tengamos una idea. No esperarnos hasta la noche. Yo estoy pensando... Que música van a tocar. Ya estoy ávido de escucharlos en la noche, ¿no? Pero... Me gustaría un pequeño adelanto. No. 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 Es una canción que cantamos allí en Vasco. Es una canción que representa a la izquierda del País Vasco. Pero la hemos cantado en los que menos cantamos, ¿eh? La que canta es ella. Luego, luego en el concierto. Siendo el Vive Latino el festival en México más importante en cuanto a rock, ¿cómo se sienten ustedes de tocar allí o cómo los ha tratado México? Pues es que nos enteramos de que tocábamos, de que vamos a tocar allí hace nada. Es increíble, ¿no? ¿Está haciendo forma? El Vive Latino. Es que yo lo he hecho. Bueno, pues que no sé lo que iba a decir, no me importa. ¿O qué opinan ustedes del festival? Es la segunda vez que venimos y nos hallamos que vamos a poder tocar en un festival tan grande. De ahí eres conocidísimo también. Conocen todo el mundo y poder compartir el artel con tantos grupos, conocer a más gente y darnos a conocer también. Es una gran oportunidad para nosotros. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y como bien lo dijeron, ya es un éxito, el éxito ya le viajar y salvar los lugares se tiene que hacer. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que nos quieran comentar hacia el grupo o algo más? Si no, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.